¿Qué son? ¿Qué son? Esto, Medrano, mi sonidista ¿Qué son? Homilia, Medrano, mi sonidista ¿Qué son? ¡Eso sí, era! ¡Gusta nomás! 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 ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Fan, feroz! ¡Fan, feroz! ¡Fan, feroz! Estaba a la otra banda Pintorito va murciando En su centro va diciendo ¡Fan, feroz! ¡Fan, feroz! Estaba a la otra banda Pintorito va murciando En su centro va diciendo ¡Fan, feroz! 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 ¡Emilio Medellano! ¡Emilio Medellano! ¡Emilio Medellano! ¡Emilio Medellano! ¡Eso! ¡Ese toro va a tomar nada hoy! ¡Eso lleno! ¡Eso lleno! ¡Que tome! ¡Que tome! ¡Así, así! ¡Ahí! ¡Oye! ¡Que tome! ¡Acajón, va! ¡Acajón, va! ¡Que bonito sale la luna! ¡Que lo hagan a los montes del nero! ¡Así lo he visto, viro a la tarde! ¡Con la vista, en la luz! ¡Que lo hagan a los montes del nero! ¡Que bonito sale la luna! ¡Que lo hagan a los montes del nero! ¡Que lo hagan a los montes del nero! ¡Vamos, ahora! ¡Sí! 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 ¡Ya no puedes! ¡Que lo hagan a los montes del nero! ¡Vamos a los montes del nero! ¡Así está! ¡Acajón, va! ¡Que lo hagan a los montes del nero! ¡Acajón, va! ¡Eso, eso! ¡Acajón! ¡Acajón! ¡Gustó, guaché, ida! ¡Es un marzo de mandamare! ¡Gustó, gustó, mi ameno! ¡Ensula, guaché, ven! ¡Gustó, gustó, guaché, ida! ¡Gustó, gustó, mi ameno! ¡Es un marzo de mandamare! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Raponeuro! ¡Toma tus órganos! ¡Toma tus órganos! ¡Toma tus órganos! ¡Se va en el barrio! ¡Gracias! ¡Gracias, colonias! ¡Hac anne, chοz p belleza! ¡Maatrona, ta que la? ¡Quierma la, quierma la, tomar Hydras? Esa es la guachera de Akotama. Las que la llevan. Eso, eso, eso. Eso. Eso, eso, eso. Eso. La vuelta, la vuelta. Daba la vuelta, daba la vuelta. ¡Vamos! 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 ¡Vamos las mochilas! ¡Vamos! 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 ¡El salado de toro! ¡Gracias! 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 ¡A tu papá llora! ¡A tu papá llora! ¡A tu papá llora! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Acaban, acabamos! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!